Flores llevan al panteón De los que no han respetado al de zapatos Luis Vitor Y equipo organización Las blindadas artilladas para cualquier situación Y todo está bajo control Bien bélica la plebada siempre listos pa' la acción Y si droga mandamos están muy equivocados No nomás la mandamos pues también la fabricamos Y si drones me mandan con gusto los saludamos Y sin gracia es mi nombre y las flores van de regalo Vamos a mi pueblo natal Aunque chapo de estatura mucho les puedo abarcar Malo ante la sociedad Solo defiendo lo mío no quiero que piensen mal Y aquí les dejo el dicho no hay chapo que no sea bravo Sin raspar mucho mueble porque ya lo he comprobado La mochila trae dueño y él le recarga su mando Con gusto lo jalamos Allí aviéntense el volado Música Música Gracias por ver el video.